Emocionante, nuevamente, a Juan Tito Mayo. Le dice, Tito Mayo, si son como Tito, ayúdenlo, que sean lo que sea. ¡Eso! Miren, mamá, vaya familia, que te llena. La rifa, a beneficio por allá, muchachos, ¿cómo se anunciaron? Es, ¿de cuánto va a ser, compa? La rifa te viene con un igual de 50 para mí. Mire, escuche bien, a este amigo lo vamos a apoyar. Es para niños descapacitados. Vamos a apoyar, tengo chingos, vamos a tocarnos el corazón. Vamos a comprar la carnita rapidito. ¡Vamos a comprar la carnita rapidito! ¡Rancho! ¡Y como hay! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Arriba de monta! ¡Avantada rochada! ¡Hay que pisar, hay que bailar y cantar esa noche derecha! ¡Vamos a pasar mal bien chingos! ¡Vamos a bailar! ¡Azabar ya levantando por la carnita! ¡Aquí va a la noche y la cuidaba de la sección! ¡Arriba, salida de monta! ¡Y contesto! ¡Ay Baila, salida de monta! ¡Cuidado! ¡Sovidado de monta! ¡Solidado Camajéz! ¡Voga tu lo chingoto! ¡Ale, salida de monta! ¡Baila Girosa! ¡Ale, salida de monta. ¡Ale, salida de monta! ¡Ay Baila, salida de monta! ¡Ale, salida de monta! ¡An' para los que ponen los foros! ¡Molga laィna Salma! ¡Gracias! 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 ¡Muchachos! ¡Échale un vito mexicano para Rancherada! ¡Rumbo a Viejo Oiga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba San Miguel! ¡Arriba Tegucito! ¡Arriba Rancherada! ¡Arriba el señor presidente! ¡Arriba Tequila! ¡Arriba la cerveza, la gente que está con los centros! ¡En esta noche! ¡Vamos a ir al oso por ahí! ¡Muchachos, Ramosito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Oh! ¡No corran a la cajita! ¡De la cajita! ¡Muchachos! ¡Ahí le va mi raza! ¡Arriba! ¡Nunca de Benito! ¡Fuera! ¡De Benito! ¡Fuera! ¡Ven los cuatro de mis en la señora! ¡Vanquez de hierro, vaquez de hierro, vaquez de hierro, vaquez de hierro! ¡Y la quinta atraude! ¡Y la quinta atraude! Y los que a mis de la vida ¡Son los que nos invierten en el mercado verde! ¡Y los de Peribéu! ¡Vanquez de Hierro! ¡De Benito! ¡Fuera 4! ¡Y un tribulante! ¡Y los de Mianino! ¡Y los de Júnior Júnior! ¡Propietario de Charbonne! Y la gente desde Wichito, como le aplauden a Tintito Maya, el ganador más joven de México contra Wichito Puebla. ¡Sí, qué bárbaro! Tintito Maya y Tintito Junior, tienen más chulada, chulada, chulada. La gente desde Wichito le aplauden a los temporales. Y a Tintito Maya Junior, bien más, vaya, o alfredo Rosas Flores y a su acercamiento, o sea, no nada más, el señor de los ejércitos de Dios. ¡Pero va para vertejar al capitán de los ejércitos de Dios! ¡Tienes un pasada rata agradable en este majestuoso espectáculo y amado! ¡Tripeño, que así sea pues, señor, y con la bendición del capitán de los ejércitos de Dios, San Miguel Alcáñez, iniciamos! ¡Venga, aplauso, venga, venga! ¡Venga, nos agradecemos, que siga Maya, el señor de los ejércitos de Dios! ¡Venga, cabrón y abandona! ¡Venga, alISTOR! ¡Venga, nos agradecemos! ¡Venga, arriba! Y tenemos doce caprichos ya está Kings! ¡Venga, vamos a ver deprise que vamos a dar esta! ¡Se llama! el campito mexicano está empezando está empezando lo empezando ahí está, pero sin miedo al todo a lo que vino, si oiga con decisión con coraje no sale, no sale, no sale vuelve a papá, aquí está reba el caballo, solo un dedito en ella, la puerta espera, la puerta espera si va, si va, no si queda, lo va a traer, no ¡Anda bien sinchado! ¡Porque no clave! ¡Que me monta! ¡Que me monta! ¡Que me monta! ¡Son los benditos mayas! ¡Que me monta! ¡Anda bien sinchado! ¡Los cabrones tiran atrás! ¡Los cabrones tiran en sobra! ¡Acaba de espera! ¡Acaba de espera! ¡Acaba de espera! ¡El carlito! ¡El carlito galliano! ¡Los cabrones! ¡Aplante! 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 ¡Que churada! ¡De baradas! ¡Así que nos vamos con un nuevo gozo! ¡Viene! ¡Jinete! ¡Aquí está! ¡Es el jinete! ¡El ganadero más pequeño de México! ¡Tintito Junior! ¡Junior! ¡Venga el aplauso! ¡Te coincido! ¡Fuera! ¡Sigue brindando! ¡Y el año! ¡Quindorito de Archarge! ¡Quindorito de Archarge! ¡Padrino de Ar Gandolsa! ¡Enfantale! ¡Un fianco de laemplaza! ¡De delicado de los blancos! ¡Muchan los putes que hemos adoptados! ¡Padrinos, padrinos, padrinos de Ar灯osa! ¡¡ес lásido! ¡Venga! ¡Aversión de la Caja Metálita! ¡Somos 12 de porción! ¡Todo en el auto! ¡Cualquier traerse prisa de la banda! ¡La caerá en la cola! ¡Ya la caerá! ¡Debalado! ¡Miren que se lo quise en la otra! ¡Vaya la cereza de salir! ¡Vaya la fuerza! ¡Vaya corrazo! ¡Todo en el precio de la Caja! ¡Ey! ¡Saco! ¡Saco! ¡No! 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 Hicimos la música. Vuelta a Sarebovoli! Vuelta los mafios de cuáles son los más rubros! En la Corte de la Torre de México! Vuelta de Corte de México! Vuelta a Sarebovoli! Vuelta a Sarebovoli! ¡Vuelta a Sarebovoli! Torbicado, la rata de Chorvés! ¡Vuelta a Sarebovoli en la Rata! ¡Atrumpicado, abran los cuartos! ¡Venga, rata, derecho, rata! ¡No te caigas, rata! ¡No te caigas, rata! ¡No te caigas, rata! ¡No te caigas! ¡El aplauso, cajuchito! ¡El aplauso! ¡No te caigas, rata! ¡No te caigas, rata! ¡No pongas de Dios! ¡Cuánto pedido! ¡Eso es mejora! ¡Eso es de pecar de su año! Rata, no te caigas Mi perro eres, ratita Mi perro eres, ratita Hoy son mi querido caras de asilo Con esta perra cómica Y así, y así se va a pasar Así se va a sacar mi paisano y su paisano y a ti lo tengo en chingo Vamos a dejarlo, señoras de asilo Vamos a dejarlo, señoras de asilo Vaya ratita Vaya ratita Se salió por la suya Es un sentencia un sentido Cuando parecía que todo se va a salir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a sacar Vamos a dejar la mano Vaya todos, vaya todos Vaya Rubinos, vaya Jiménez Esto es garipao Vamos a estar muchísimo Puedes ir atrás Por ahí Asilo Agger Apera 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 ¡No te dan! ¡No te dan! ¡Noticia de 5 estrellas! ¡Cambia de Cali! ¡Aquí se va volviendo como acadiense! ¡Vamos a ver el número 2! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Se va, se va, se va! ¡Miquíno! ¡Miquíno! ¡Ayúdenlo! ¡Miquíno! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.